Se acerca la semana Liniel, del 29 de julio al 5 de agosto van a tener videos especiales en todos nuestros canales, suscríbete ahora para no perdértelos, además en Linita podrán escuchar nuestra nueva canción animada y en Lina Music se estrena Estrella Fugaz, para no perderte nada también seguinos en nuestras redes sociales porque ahí va a haber dinámicas y sorteos muy especiales. Muy buenas a todos chicos que tal estéis estamos en un nuevo video pero bueno antes que nada gente quiero que reventéis el botón de likes porque falta muy poco para la semana Liniel y chicos hoy como habéis visto en el tutorial del video vamos a hacer el famoso batido Grimmies vale del McDonald's que está siendo tendencia. Antes que nada tengo que deciros una cosa y es que me falta algún que otro ingrediente así que me vais a acompañar a comprar lo último que me falta voy a hacérselo probar a Lina este batido y vamos a ver como reacciona yo la verdad chicos al ver los ingredientes me he quedado un poco loco pero no deja de ser algo bastante normal porque es leche arándanos fresas es bastante fácil de hacer así que chicos antes de hacerlo quiero que me acompañéis a otro lugar porque os prometo que va a merecer la pena y es que chicos bienvenidos a mi guardarropa vale aquí bueno este es el vestidor aquí donde tengo todas las cosas y chicos para quien no lo sepa dentro de poco se casan Pedro y Melina vale ya lo anunciaron pero para quien no lo sepa y os tengo que decir una cosa a Pedro le hice una promesa que si algún día se casaba iba a ir con un traje de Pokémon y chicos os lo voy a enseñar vale ahora mismo estáis viendo parte realmente tengo una camiseta de Jigglypuff ya voy como de Pokémon no se porque como que me da tanta cosa enseñaros esto de Pokémon pero os lo tenía que enseñar vale gente antes de hacer el batido de Grimmies porque gente yo cumplo mis promesas mal que me pese y me he comprado literalmente gente un traje de Pokémon onda es un traje de Pokémon como estáis viendo ahora mismo y no solo eso es que también esto no me lo se poner vale es una corbata vale chicos esto es una corbata de Pokémon realmente no se esto no se como va chavales porque esto no se como va pero es literalmente también una corbata de Pokémon y quería enseñaros esto vale porque me parece super loco también chicos esto lo quiero enseñaros también también están obviamente los pantalones de Pokémon pero ahora voy a dejar esto aquí porque vamos a hacer algo muy importante vale chicos y es ir a buscar los ingredientes para hacer ese famoso batido de Grimmies ok chicos ya he salido bueno ya estoy en el coche creo que se nota bastante y ahora realmente voy a buscar el último ingrediente que me falta que son las fresas pues no diréis pero el Grimmies lleva fresas y lleva como arándanos fresas leche ya un par de ingredientes la verdad son ingredientes bastante sanos sinceramente excepto capaz por el helado de vainilla pero el helado de vainilla está bueno así que da igual eso no pasa nada y vamos a ir a comprarlos vale necesito las fresas así que vamos con el coche a por las fresas gente parece que estamos en el mismo lado pero no porque ya tengo la compra de hecho he agarrado fresas y he agarrado frambuesas si son frambuesas como para ver de darle según el toque que a mi me gusta hay gente que lo hace con frambuesas hay gente que lo hace con fresas pero realmente es como ese es el último toque así que ahora me toca cocinar vamos a ver chicos que es lo que sale de todo esto porque realmente es meterlo todo en una licuadora licuarlo y decorarlo pero capaz pasan cosas ok chicos ya estoy en la cocina y ahora voy a empezar a hacer mi batido de Grimmies vale chicos o como se digan a veces que no lo sé pronunciar al 100% bien Evelyn está grabando un video así que voy a aprovechar para intentar hacer el batido lo mejor posible necesitamos leche arándanos necesitamos un montón de cosas que voy a ir sacando de la nevera ok chicos lo primero de todo era la leche obviamente tengo los arándanos también por aquí vale chicos onda tengo absolutamente todo tengo el helado de vainilla muy importante chicos tengo que sacar el helado de vainilla literal y con todo esto tengo que hacer este batido de grimmies obviamente voy a darle mi toque con lo que viene siendo no sé como se diría en otros países pero bueno nata montada vale literalmente para darle mi toque y voy a utilizar un vaso muy curioso vale que es ok chicos este vaso este vaso que parece literalmente un vaso de mezcla rara chicos lo voy a utilizar y tengo que meter todos los cosos en lo que viene siendo la licuadora y ver de que color queda ok tengo que deciros una cosa tengo la licuadora aquí y lo más importante de todo va a ser empezar con la leche más que nada para que quien no lo sepa creo que lo más fácil es empezar con el tema de echar la leche para que quede por así decirlo que nada se quede en el fondo vamos a agarrar también los arándanos y creo que voy a poner creo que voy a agarrar y poner bastante creo que los arándanos es lo que le va a dar el color onda uy chicos se me acaban de caer unos cuantos pero bueno esto lo que viene siendo es la leche y aquí acabo de tirar por todos lados no se cuantos tengo que echar la verdad bueno voy a echar unos cuantos para que para ver más o menos como va quedando tengo que echar el helado de vainilla con el helado de vainilla chicos va a ser lo que más pena me ve porque creo que es lo que más bueno está de todo pero chicos estoy haciendo un quilombo tengo que echar el helado gente gente paren miren esto se deshace está muy bueno chicos está muy bueno no sé cuánto tengo que echar así que voy a echar pues bastante también onda voy a ser generoso echando la vainilla para que sube de este batido está muy bueno chicos muy bueno y voy a poner el último toque que al final me he decidido por las frambuesas vale chicos quería poner fresas pero he dicho mejor frambuesas voy a poner unas cuantas por aquí de hecho voy a tirar unas cuantas y gente vamos a ver como esto se licúa sólo espero que esto no me decepcione y se ponga del color violeta ok a ver chicos se empieza a poner violeta pero yo creo que esto necesita bueno chicos ahí se ve más violeta gente no se lo vais a creer pero me ha quedado bastante bien onda el color lo tiene lo que pasa es que obviamente chicos está muy bien el color pero voy a hacer que quede lo mejor posible vale y lo mejor posible es decorarlo obviamente con nata montada con cositas por encima con una con una pajita vale chicos ahí para que quede todo absolutamente perfecto porque obviamente es verdad que el batido ha quedado bastante bien porque ha quedado bastante bien pero todavía faltan esos toques personales chicos que yo creo que van a hacer que queden mucho mejor de hecho voy a hacer una cosa gente onda voy a ponerme así vale chicos y voy a intentar decorar el batido con vosotros ok a ver esto sería así vale chicos creo que ha quedado bastante creo que me ha quedado bastante bien de hecho y esto me lo ha dado pedro que es como para decorar por encima vale onda yo tiro un poquito por aquí gente no sé si se ve ahí está chicos yo creo que el batido ahora mismo me ha quedado bastante decente onda le faltaría ahí está chicos quiero probar esto es azúcar onda literalmente es azúcar pero creo que me ha quedado muy muy bien sinceramente del 1 al 10 yo este batido le doy un 10 pero ahora queda lo más importante chicos que es enseñarle a Evelyn esto y que lo pruebe chicos ya tenemos aquí a Evelyn que me va a dar el aprobado o no porque ya sabe lo que he hecho y encima viene de violeta viste me vestí para vocación sabes tengo que decirte una cosa es bastante más complicado de lo que parece hacer el batido pero además lo he decorado de una forma muy bonita la verdad no sé que tan difícil o no es hacerlo Evelyn lo vas a ver así que agárralo de la heladera creo que lo vas a ver clarísimamente me muero le pusiste chicos la nata se ha ido un poco la nata pero bueno le pusiste esto que se come no? si es azúcar puedes comértelo está bueno además te voy a decirte una cosa mira como esta te prometo que este batido no te va a hacer nada no te vas a volver loca si creo que lo pruebes no mira como se mueve todo adentro te gusta? es como super raro porque esta todo aca quieto y aca abajo se mueve todo a ver si es verdad literalmente a ver quiero que chicos pares antes que nada quiero que dejéis vuestro like si Evelyn que queréis que lo haga tambien eso que yo no se como se hace quiero probar a hacerlo dejen su like tengo que darle las instrucciones secretas exacto la receta secreta la formula secreta como de la carne de burger lo pruebo? dale chicos no se si eso es que le esta gustando o que le sabe raro no esta bueno si? a mi no me hace mucha gracia las moras ah vale pensaba que esta bueno no para mi no 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 me hace mucha gracia las moras no son moras que es? son arándanos menos prefería que fueran moras pero esta bueno eso si si lo se lo se que era como un conozco este gusto y se que solo las frutas no me gusta porque es muy ácida pero como esta para quiero que hagas una cosa pruebalo pon esta si pruebalo con la nata a ver pruebalo tambien con la nata porque puede cambiar mucho el sabor esta bueno me das tu aprobacion te doy tu aprobacion chicos hemos aprobado el shake tengo que decirles una cosa y es que hacer este green ice shake o como se llame la verdad es que en serio lo digo gente todavía no se como se llama exactamente ha sido de una experiencia ha estado bastante bien aunque tengo que deciros que el sabor es un tanto extraño al menos a mi me lo parece onda como que esta bueno porque esta bueno pero me falta algo vale chicos pero os voy a decir una cosa y es que en el canal de chocoblogs vais a encontrar vale bastantes mas cositas mas acerca de esto por si os gusta el contenido de gaming tambien os tengo que enseñar una cosa y es que tengo un ambientador que no se porque le he puesto cara a partir de ahora este ambientador se llama yo que se patricio y ambienta la casa para que no huela del todo raro pero bueno chicos eh nada falta nada para la semana lineal asi que estad muy pero que muy atentos porque seguro que creo de verdad que os va a gustar bastante pero ahora si os digo que hasta aquí vamos a llegar que como siempre si os ha gustado el video y queréis mas videos obviamente de este estilo no olvidéis de dejar vuestro like suscribiros a todos los canales tanto a chocoblogs como a todos los canales de lina creo que ya sabéis que tiene como 55 tiene lina lina vallejos lina blogs lina music linit la verdad es que son demasiados chicos una lo vais a encontrar en la descripción porque si los digo todos este video se hace de media hora pero os digo ahora si que nos vemos en un próximo video un saludito y hasta pronto ¡Gracias!